¿Qué piensas de esta renovación? Y la verdad que estoy muy contento por haber renovado otra vez con Benfica. Eso es lo que pretendía que estaba en paso ferrea de mostrar mi calidad y mi objetivo era renovar el contrato. Estoy feliz por eso. ¿Qué significado tiene esa renovación? Y la verdad que significa mucho. Alargué más el año de contrato. Eso es bueno para mí, para Benfica. Y bueno, si es por mí me quedo siempre en Benfica para jugar. Has sido contratado en la época de 2012-2012. Has estado en Pasos de Ferreira, después has vuelto a Benfica. ¿Qué tal estas épocas en Portugal? Sí, la verdad que bien. Me está yendo muy bien acá en el fútbol portugués. Y la verdad que el año pasado hice una gran época. Y bueno, ahora también me está dando la oportunidad también de jugar al equipo principal de Benfica. Estoy contento por eso, así que mejor no puede ser. ¿Se dice que jugar en Benfica es como un sueño que se torna realidad para sí también? Sí, la verdad que sí. Benfica es un club grande. Cualquier jugador desearía jugar en este equipo. Y yo la estoy consiguiendo. Gracias a Dios. Y bueno, ojalá que siga así y siga jugando siempre acá en este equipo. Siempre has jugado más arriba en el terreno de juego, como a extremo se dice en portugués. Ahora está en la lateral izquierda. ¿Cómo has sentido ese cambio de posición? Y la verdad que son muy diferentes, ¿verdad? Juega de extremo, ahora estoy jugando de lateral. Pero el profe me está enseñando muy bien las cosas. Estoy haciendo bien mi trabajo. Y bueno, espero seguir así, trabajando con mucha humildad y seguir jugando, que eso es lo que estoy pretendiendo. Y jugar hasta que termine el campeonato. Y el hecho de que juega a extremo, ahora también a lateral, se hace que Malgarejo sea un jugador más completo, más polivalente, que puede jugar en muchos sitios. Y la verdad que solo es cuestión de acostumbrarse al estilo de juego. Creo que ahora me está enseñando mucho cómo defender y atacar. Y creo que cuando estaba en paso también atacaba mucho, pero no defendía mucho. Pero me está yendo muy bien. El profe me enseña bien cómo tengo que trabajar ahí, en esa posición. Y bueno, creo que me está yendo muy bien ahí, pero seguir así. ¿Y le gusta jugar ahí? Sí, claro. Me gusta mucho jugar ahí. Una posición que ataca mucho también, de marcar y es una posición que me encanta. Ha sido casi siempre titular en los juegos aquí en Benfica. También la afición dice que Malgarejo va a estar en el once que va a empezar jugando. ¿Siente que toda la gente confía en su trabajo? Y la verdad que mucho confía en mi trabajo. Por eso el técnico confía mucho en mí. Espero cada partido demostrarle que su confianza hacia mí sea lo mejor. Y bueno, yo agradezco mucho al profe porque confía en mí, en mi capacidad y estoy jugando los partidos. Y creo que la afición también tiene una confianza en mí y espero no defraudarle los partidos que juega. ¿Y cómo es su relación con la afición? Bien, muy bien. Me vayan, me reciben muy bien, me apoyan, me dan su apoyo y bueno, yo agradezco mucho. A los 22 años está a jugar en uno de los grandes clubes históricos de Europa. ¿Cómo analiza su evolución hasta aquí? Bien, con mucho orgullo. No cualquiera llega a esa edad jugando en un equipo tan grande como Benfica. Y estoy contento por eso. Pero esta pena comienza y hay mucho camino por recorrer. Y espero seguir jugando siempre con los jugadores más altos que hay en Portugal. Por hablar en el futuro, el próximo partido es con CERTIQ. ¿Qué esperan? ¿Cómo van a encarar más este juego? Bien. Estamos con mucha confianza de jugar ese partido. Tenemos compañeros que juegan bien, tenemos un técnico excelente. Así que nosotros estamos con mucha confianza de encarar ese juego, ese compromiso. Y vamos con la ilusión de traer una victoria.